Ya está aquí el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Tellez, en su espacio de todos los lunes. Iniciamos semana. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Susana. Muchas gracias por recibirme. Susana, pues hoy mi opinión versa precisamente sobre la radio y la importancia que tiene la radio, sobre todo para estos grupos de académicos que conformamos la comunidad del Centro Universitario de la Costa. Y definitivamente quiero iniciar con un agradecimiento a usted como directora y al gran equipo que tiene, porque gracias a eso se han abierto una gran cantidad de espacios. Ha abierto también una escuela usted de comunicación para nosotros los profesores y eso nos permite tener al alcance de toda la sociedad lo que yo le llamo los conversatorios en mi aula. Si podemos compartirlo con el resto de la sociedad, para nosotros como académicos es muy importante poder difundir el conocimiento y además poder administrar eso con un lenguaje sencillo, cosa que luego no nos es fácil. La radio para nosotros representa entonces un lenguaje y una escuela de comunicación que pueda llevar no solamente a entender los distintos fenómenos sociales que vivimos del día a día, sino también las posibles soluciones. Yo he podido ver a lo largo de la historia de la radio y del centro universitario una dupla formidable en donde se abren estos espacios de comunicación y de aprendizaje para nosotros y luego de comunicación hacia el exterior. Hoy el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades está buscando que la ciencia pueda comunicarse y darse el alcance de toda la sociedad. Y indiscutiblemente este espacio de Radio Universidad de Guadalajara, la frecuencia 104.3 en Puerto Vallarta lo ha sido. Estamos muy agradecidos todos. Aquí ustedes pueden ver que hay distintos, le llamamos nosotros cuerpos académicos o personajes que vienen desarrollando distintos temas y entonces pueden comunicarlo y hacer un verdadero proyecto de extinción universitaria a través de este formidable medio. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor, porque y a todos los académicos, a los alumnos, a todos, porque aquí en Radio Universidad yo también he aprendido y he encontrado justamente un área tan rica en la participación de todos. Es tan distinta una radio pública a una radio comercial. Yo he estado en diferentes estaciones de radio y aquí he aprendido muchas cosas. He aprendido de ustedes, he aprendido de los alumnos. Así que la agradecida soy yo y el compromiso de pues trabajar y seguir aquí adelante, ¿verdad? Sobre todo algo que me ha gustado mucho es la respuesta del auditorio, la respuesta de la gente que sabe que si se está hablando por decir de algún tema, como el recientemente cambio climático, que siempre están los expertos, la gente que sabe, que si se está hablando de salud, que si se está hablando de psicología, que si se está hablando de turismo, toda la gente que enriquece el contenido de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta son académicos, son investigadores, son expertos y no se diga si hablamos de la defensa del medio ambiente como usted siempre lo ha hecho. Así de que estamos haciendo equipo y comunidad, como usted dice, entre la radio y el Centro Universitario de la Costa. Pues muchas gracias, Susana, por eso. Muchas gracias, doctor.